¡Qué hay lagartijambos! Bienvenidos de nuevo, continuamos con nuestra aventura en Gatillo Muerto. Bueno, antes de nada vamos a ir al mundo. Como veis nos han desbloqueado ya la arena de la muerte, no lo he grabado porque soy medio gilipollas. Y nos han desbloqueado también la campaña a China porque hemos avanzado al nivel 3 con nuestro ingeniero. No, con el científico, coño. Con el científico. Y bueno, ya tenemos aquí una cosa muy importante que es la Ítaca. Sí señor, ya tenemos la Ítaca que lo que vamos a hacer es ponérnosla pero ya. La vamos a cambiar por la MB5. Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, el desafío de hoy es el progreso de hoy o el trofeo de hoy o como lo queráis llamar es matar a 25 zombies con una pistola. Matar 25 zombies con una pistola. Bueno, vamos a hacer analgésicos. Y granadas. Y a ver si encontramos... Bueno, en realidad los pollos es que no los uso nunca. No tenemos dinero para hacer nada lagartijambos. Y me gustaría dejar hoy mejorando a uno de los tres tipos si no a los tres que va a ser imposible. Bueno, a lo mejor no es tan imposible. Venga, pues vamos al mundo. Vamos al mundo y... Vamos a hacer el trabajo diario de hoy. Hostia, 3.000 pavazos nos dan hoy. Hostias, a lo mejor sí conseguimos dejar mejorando a los tres lagartijambos. Ah, hostia, con francotirador. No estoy hoy para francotirador, me parece a mí. No, no estoy hoy para francotirador, lagartijambos. Uf. Lo voy a pasar mal. ¿Cómo que intrude el detector? Si no me ha dado tiempo a que pase nadie. Ah, that was close. ¡Venga, que vienen por aquí! Muchos además. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, aunque pasen las líneas, si me lo cargo a tiempo, no hay problema ninguno. Entonces yo creo que vamos guay, vamos guay. Lo que no sé es si me va a dar tiempo a darle al conejete ese que he visto ahí. He visto un conejete lagartijambos. Un cerdo, no sé lo que es. Me gustaría poder darle, aunque... Hostias. Vienen muchos. Vienen muchos y muy seguidos. Y me cuesta un montón girar el puto ratón para... Para disparar a los tiotillos. Tiene muy poquita sensibilidad. Y ya estuve mirando y no le puedo cambiar el manejo. Tiene mucha sensibilidad cuando vas a pie, cuando vas con pistolita y tal. Pero cuando vas así con el tema del francotirador, gira muy lentamente. Exactamente. ¡Uy va! No me he cargado la delante. Me cago en su... Venga, de momento no se nos ha colado ninguno. Técnicamente... ¡Uf! ¡Vamos! No voy a poder darle al cerdo, macho. Hostias, ese... Uf, menos mal que no me cuenta todavía. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Uy, no sé si debería haberme cargado la otra primero. No, venga, parece ser que... Lo he hecho bien. Lo he hecho bien, lagartijamos. Y quedan 40 segundos. No, no me digas que me van a salir tan better de estos. No me lo puedo creer. No, 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 no. Y encima aquí al lado. Encima aquí al lado. Esta misión no me la voy a conseguir, lagartijamos. Ah, no, pues está muerto, está muerto, está muerto. ¡Uh! ¡Qué pena! No me lo he podido cargar. No me ha contado, no me ha contado. Madre mía, qué suerte estoy teniendo, lagartijamos. Estoy teniendo una suerte que no me la creo ni yo. Madre mía, pero qué puta pena de ratón, tío. ¿Cómo gira esto tan despacito? ¡Uy, va! No le he dado. Venga, este es para mí, este es para mí. Venga, vamos a por el cerdo, ¿qué cojones? No puedo girar para allá. O sea, que voy a tener que disparar la bala y girarla. ¿O cómo va esto? Se nos cuela uno por la izquierda. ¡Vamos! Y otro por la derecha. ¡Vamos! Venga, ahí me he cargado esos dos, muy bien. Venga, hay otro por la izquierda ahora. Otro por la izquierda, otro por la izquierda. ¡Ay, va! ¡No jodas, no puede ser! Venga, que ahí me voy a llevar unos cuantos. A ver, a ver si la última bala la puedo aprovechar. ¡Vamos! ¡No! Bueno, no pasa nada, Lagard y Jambos. No nos hemos llevado el cerdito. Pero como nos dan esos 3.000 pavazos... ¡Hostias! Pues 6.000 pavazos que nos hemos llevado. Lagard y Jambos. Nos hemos llevado 6.000 pavazos. Que no está nada mal. No está nada, pero nada mal. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, nena! ¡Ey, nena! Bueno, vamos a seguir haciendo cositas de estas. ¡Ok! Vamos a seguir haciendo cositas de estas. Y vamos con la misión. ¡Zaca! Bueno, el tema de la arena de la muerte. Haré un capítulo a posta para enseñaros lo de la nena de la muerte. Porque es como una supervivencia. Va como por rondas. Entonces vas pasando rondas. Cada vez te aparecen más zombies. Cada vez son más rápidos y tal. Y es algo que dura bastante. Entonces haré un capítulo a posta para ello. Para enseñarosla. A lo mejor hacemos uno a la semana, Lagard y Jambos. Según vayamos mejorando en lo nuestro. Bueno, pues continuamos con la campaña. La gran restauración. Vamos a la calle y pongamos este lugar de vuelta en condiciones. Y alejémonos de los problemas. Muy bien. Por 1500 pagazos. La verdad es que está perfecto. Está perfecto. Restaura la electricidad. Ah, bueno. Aparezco donde... Donde el sitio. Bueno, la... La misión era matar... No me puedo cambiar de arma. Ah, vale. La misión era... ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Me ha reiniciado? Es como si me hubiera reiniciado los controles, Lagard y Jambos. Me dispara. Espérate, 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 espérate. Me está disparando automáticamente. Disparo automático. Esto, efectivamente, me lo ha reiniciado todo. ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, esto no lo voy a cambiar porque... Lo que pasa es que no me acuerdo dónde se tiraban las granadas. ¿Dónde se tiraban las granadas? Pues no lo sé dónde se tiraban las granadas, Lagard y Jambos. ¡Qué pena ahora! Me cago en la mar porque ahora se me ha quitado la pantalla completa. No lo puedo... Me voy a tener que esperar a terminar la misión para poder... Vale, hombre, pues eso era el pollo. Eso era el pollo, joder. Me ha quitado la pantalla completa. Ahora lo estaréis viendo más pequeño. No por la mierda los controles, tío. De verdad. Puto juego, qué desgraciado. Pues cómo se pueden reiniciar los controles así por las buenas. Si yo no le digo que se reinicien. Ah, coño, que tengo que reabastecer. Adiós. Espérate, espérate. Yo voy aquí a lo mío, ¿sabes? Lleva combustible al generador. Venga, vale. Venga, esto ya está. Vamos. Venga, esa hita que buena ahí. Venga, esto me mola a mí mucho. La señora escopeta. Sí, señor. Sí, señor. Venga, ahí. Venga, que... Ah, bueno, es que tengo que ser rápido porque el generador se va a... Hostia, no me acordaba yo de esto. El generador va... Va para abajo. Y nos viene otro kamikaze aquí a muerte. De aquí no salgo ya. De aquí no salgo a las de jambos. Sí salgo, sí. Te iba a decir, aquí no hay... Aquí no hay... Hostia, qué... La verdad es que pega buenas hostias la hita acá, eh. Pega muy buenas hostias la hita acá. ¿Dónde está aquí? Ah, hostia, acá hay más pantalla. Hay más pantallita y aquí tenemos municiones. Pues vamos a ver si nos podemos hacer el trabajo diario, la partijamos. Con las municiones estas que nos han dado. No hay cerditos. No hay cerditos. No hay cerditos. ¡Vomitrón! Viene un vomitrón. Pérdida de energía. Reabastece rápido. Mira dónde tenemos al vomitrón. Toma granada que te comas. ¿No han muerto todavía? Venga, va. Nos faltaría un bidón. ¿Y este qué? Payaso, muere. ¿Cómo que he muerto? Con un escupitajo me ha matado. No me jodas, hombre. No me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo. Los zombies pegan a distancia. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, creo que yo voy a llamar de 25 zombies. Espero. Vamos allá. ¡Muy bien! Intenta abrir la puerta principal. ¿Qué puerta principal? ¡Ea, venga! ¡A reír! ¡Pum! La puerta principal, esta de aquí. ¿Qué pasa? ¿Que tiene temporizador o algo? ¡Si no la abro, explota! ¿Cómo va esto? ¡Venga, va! Ya estoy fuera. ¿Qué ha pasado? Funciona de maravilla. Ahora buscar un poco de agua. ¡Hostias! ¿Qué vas a tener aquí pateando? ¿Cómo va esto? ¡Venga, vamos para acá! ¡Mira, tenemos cerritos! ¡Ulvo! ¡Qué me dan! Y encima por aquí viene mucha gente. Por aquí viene mucha gente, lagartijandos. Vamos a despejar el camino por aquí. Nos han dado un mapita. Nos han dado un mapita. Venga, pollo, cohete. ¡Hala, toma el porculo, hombre! ¡Venga! ¡Uy! Buscando. Venga, maldición. Está vacío. Volvamos al escondite. Cago en la mar. Hostia, qué mal se me da con los controles estos predeterminados del juego, macho. Se me da súper mal. ¿Pero quieres morir ya de una puta vez? Desgraciado. ¡Muere! ¡Muere! Me jode mucho que no corra el tío. A lo mejor si corre yo estoy haciendo aquí el subnormal. Creo que no, creo que no corre. Sí. Sí corría. Bueno, lo sé. Objetivo cumplido, Lagartijambos. Sí señor. Sí señor. Bueno, voy a volverlo a pasar a pantalla completa. Puto juego. Pues tenemos el desafío de hoy, Lagartijambos. Tenemos el desafío de hoy. Ofertas especiales. No quiero ofertas. Joder con la mierda esta. Vamos a darle otra vez a pantalla completa. Buen trabajo con la energía, pero lo que me preocupa es la falta de agua. Se nos tiene que ocurrir algo. Bueno, vamos a ver si esto está grabando bien. Lo que pasa es que no puedo abrir el puto... Bueno, voy a dejarlo así ya, Lagartijambos. Lo siento mucho. 13.000 pavazos que llevamos. Ah, mira, nos han dado un nuevo logro. Pistolero. Mata 200 enemigos con la pistola. Cobrar 5 pavos. Esto está perfecto. Esto está perfecto, Lagartijambos. ¿Cómo me ha troleado el juego hoy? ¿Cómo me ha troleado el juego? ¿Cómo me jode que me hagan esas cosas los juegos? Bueno, pues vamos a dejar a esta gente haciendo cositas. Y... ¿A quién vamos a dejar mejorando? Vamos a dejar mejorando... Mira, podríamos dejar mejorando al armero. Y a este tío. Para el próximo capítulo. ¿Qué os parece, Lagartijambos? ¿Os parece bien? Venga. Pues vamos allá. Pues ambos dos mejorando. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, Lagartijambos. Muchas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos en el episodio siguiente. Everything changes. No te mueras.